Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifara, fuertemente escoltada, por otra parte su ex pareja Gerard Piqué sigue trabajando intensamente en sus proyectos como la Kings League, un torneo de fútbol que se transmite en Twitch. Milan y Sasa, hijos de Shakira y Piqué fueron los grandes protagonistas del más reciente lanzamiento musical de la artista Barranquillera, la canción Acróstico, en cuyo video participan los dos pequeños y donde el mayor canta el coro, algo que conmovió a muchas personas. Ahora todo parece indicar que ya se conoce la fecha en la que finalmente los hijos de Shakira, Milan y Sasa coincidirán en un evento familiar con la nueva pareja de su padre, la española Clara Chia. De acuerdo con Vanitatis, el exjugador del Barcelona, sus padres y sus familiares se prepararán para una fecha muy importante, el matrimonio de su hermano menor, Marc Piqué. Muchas especulaciones surgieron sobre esta reunión y una de las grandes dudas era de la fecha en la que se iba a llevar a cabo, pero la periodista Laura Fá de las Mamarazis afirmó en el periódico la que se encargó de revelar más detalles sobre esta unión y confirmó que no se llevará el 24 de junio como afirmaron algunos medios de comunicación, sino que este será el viernes 23 el mismo mes. Será el 23 de junio, no el 24 como se ha publicado. Marc y su novia María se darán el sí quiero en una ceremonia que se celebrará en la casa de los padres de ella. Tienen una masia en Yaravenas, Barcelona, con una amplia zona jardinada donde se darán citas los amigos y familiares de la pareja. Será el primer acto familiar donde podrían coincidir Clara con Milan y Sasa. Los niños volverán el 19 de junio a Miami con su madre, afirmó la periodista española. En este caso menciona la comunicadora que podría haber una negociación con Shakira para que los pequeños puedan estar en la reunión que es tan importante para la familia Piqué. ¿Habrá negociación especial para que los pequeños estén ese día con la familia paterna? Si finalmente acuden podrán disfrutar de la fiesta y del menú que preparará el chef catalán. Nando Jubani apuntó en el medio español afirmó. Asimismo, el medio de comunicación nacional de Cataluña mencionó lo dicho por la periodista y agregó que Laura Fab vaticina una nueva guerra piqué Shakira, ya que como hermano del novio, Gerard querrá lógicamente que sus hijos acudan a la boda en el maresme, pero Shakira dirá que la verbena de San Juan y los niños le tocan a ella. Sobre la boda entre el hermano menor de Gerard Piqué y su pareja, de acuerdo con Vanitatis, tuvo que ser pospuesta por el problema que surgió entre el exjugador del Barcelona y la cantante colombiana, que permitió que terminó con la separación de la pareja y que llevó a que Shakira a tomar la decisión de marcharse de Barcelona y se fuera a vivir en Miami, Estados Unidos. Al parecer la decisión de cambiar la fecha fue para que ésta no fuera opacada por la polémica que surgió. Una fecha marcada en rojo por la familia Piqué Bernabéu, después de que el revuelo por la separación de su hermano Gerard y Shakira obligase a la pareja a posponer su boda, que por fin podrán celebrarse en apenas dos semanas.